Estamos en febrero, estamos en miércoles 17 de febrero de 2021 y hoy es miércoles de ceniza, día en el que comienza la acuarisma y también el momento en que comienza en Alcaniz el tradicional toque del tambor. Por motivos del COVID esta vez no nos vamos a poder concentrar en la Plaza de España como es habitual, pero sí vamos a recordar cómo nos concentrábamos en años anteriores. Y por desgracia tampoco vamos a poder disfrutar de esa salida al Monumento del Tambor que también se realiza todos los años en el primer domingo de ecualisma. Esa tradicional salida, esa tradicional concentración de tambores que organiza también todos los años la Asociación de Amigos del Tambor. Eso sí, también podemos disfrutar de las imágenes que hemos grabado muchas veces en ese momento del tambor junto al embalse de la estanca. Bueno, seguimos en el año 2021 y en esta ocasión seguimos dentro de estas medidas que nos lleva a que Alcaniz esté cerrada perimetralmente, pero no por ello os invitamos a todos a tocar el tambor, a hacerlo con responsabilidad, a hacerlo con la distancia de seguridad y recordándoos sobre todo que solamente os podéis juntar en grupos de cuatro personas. ¡Que suenen los tambores! Os pedimos a Alcanizanos y a todo el bajo dragón histórico y en especial a la Ruta del Tambor y del Bombo que saquéis vuestros tambores, que saquéis vuestros bombos, con que la sea más santa, estar a la vuelta de la esquina.